Todos los técnicos en todos los clubes tienen contratos y la verdad que a mí no me molesta cuando se falsea la verdad cuando se dice que una parte del contrato la comisión directiva no lo conocía. Los contratos que se hacen en Boca son aprobados por la mesa directiva que es el presidente, el viceprimero, el secretario, el tesorero pero también participan los tres abogados, el presidente del departamento legal, el gerente de fútbol son más o menos 8 o 10 personas, no hay secreto en Boca. Lógicamente cuando uno va a apruebar en comisión directiva se leen algunos puntos principales y después se dice que cualquiera de los miembros de los 30 directivos que quieran saber el pormenor del contrato puede ir a tesorería o a legales y leer el contrato. Siempre se hizo así, la aprobación de todos los contratos de jugadores y de todos los técnicos. A mí lo que me sorprende es que sabiendo nosotros que el contrato este muchacho que es periodista lo tenía desde el año pasado lo ponga después que hayamos perdido un clásico en Córdoba porque el contrato lo tenía en noviembre del año pasado ya lo había mostrado el año pasado la portada del contrato y sin ninguna duda que el contrato salió del club y es otra de las molestias que tenemos, al menos yo porque si bien no es secreto, yo si no fuera por la privacidad y por la situación socioeconómica que se vive en el país yo pondría en la página web de Boca Juniors todos los contratos el del técnico, el de los jugadores, el de Nike, el de Pepsi o sea porque todos están aprobados, todos van a la asamblea de representantes todos figuran en el balance de Boca Juniors o sea que eso de secreto no tiene nada lo que no entiendo es cuál es la noticia el momento el momento y cuál es la noticia de mostrar un contrato cuando deberían mostrar varios contratos que se firman en el fútbol argentino y que no lo pagan porque nosotros somos el club que no tenemos deudas el club que firmamos un contrato puede decirse alto, mediano o bajo pero firmamos lo que sabemos que podemos pagar tengo una duda ¿por qué te molesta tanto a vos la publicación de un contrato cuando a lo mejor el que le debiera molestar más es a Bianchi? porque sé que la copia salió del club y no se la dio Bianchi Bianchi tiene una copia como una de las partes y estoy convencido que la copia sale del club y me molesta como presidente del club, como responsable más me molesta cuando el periodista que tiene la oportunidad de tener un micrófono y salir todo el día al aire y a veces algunos se sienten importantes dueños de la verdad porque ya hace rato que vienen contra la dirigencia de Boca manifestando y a mí no me molestan las críticas si son... uno no puede hablar siempre bien o mal nosotros creemos que estamos haciendo una buena gestión él puede pensar distinto lo que me parece que a veces porque lo ha comentado en algunos conocidos comunes cree que yo le debo la presidencia a él y que después que fui presidente nunca más fui al programa o no puse publicidad en sus programas y eso sí me molesta porque yo ahí cuando digo que a veces algunos periodistas se transforman en el mercado del micrófono y esto, ya te digo, el momento después de haber perdido pues lo tenía en noviembre y le hubiera presentado a fin de año el contrato no es que me moleste lo que dice el contrato porque ya te vuelvo a repetir el contrato lo negocié yo con Carlos yo me puse de acuerdo lo referendé con comisión directiva primero en la mesa directiva y está en el club no debería estar en la mano de él o sea que si Boca le hubiese ganado a River no lo hubieran mostrado esta semana creería que no que hubiera buscado el momento como para hacer algún daño que duele dormir a la vez a la vez un operativo en las redes sociales poniendo uno de los teléfonos míos eso es más raro todavía para que la gente me insulte para que la gente ponga en las redes sociales o me mande mensaje de texto de Whatsapp a uno de mis teléfonos entonces todas esas cosas yo no creo en la casualidad